estoy viendo una entrevista de chimbala que él es de los tres artistas más duro del bar del baile chimbala usted le escriben todos los discos porque yo nunca había montado pila pero usted no quiere reconocerlo usted sabe que usted escribe todos los discos yo no sé ni quién es y aparte son unos toros disparates discos usted no corre usted está entre los cinco y pruebas peores del bolsero de aquí y ya yo lo tengo que mencionar que le lleva a mí yo te pero ya lo puse claro para que no te dependerá de guayo oye chimbala esa es la realidad suya usted no corre haciendo música para que esté claro usted tiene que hacer el odio y toda esa vaina hablamos ahora acaba de llegar a la maldita leche materna ok vamos a empezar a cuarto ella mera ella de la primera ganadora del concurso ella mera es la primera ganadora del concurso que la conoce esa es la primera ganadora mi gente todavía al día de hoy rochi rd sigue con lo que son los conflictos cuando se habla en el género urbano de quienes encabezan lo que sería la internacionalidad como es en este caso que la llevan en los hombros el alfa el jefe y chimbala y es acá cuando en esta entrevista que le hace santiago matías a chimbala rochi rd sale enfadado totalmente por no mencionarlo dentro de este top así que como siempre siguen ocurriendo este tipo de controversias sí